McLaren hasta el momento tuvo una temporada 2023 con altos y bajos. El equipo de Woking empezó el año con un nuevo piloto bajo su techo y la promesa de crecer en rendimiento y cumplir el objetivo de pelear nuevamente por victorias y campeonatos, pero un complicado arranque de año parecía truncar esos planes, hasta que las mejorías se notaron y a día de hoy McLaren reporta un mejor ritmo en clasificación y carrera. Sus pilotos no se bajan del top 10 y muestran mayor consistencia, constancia de rendimiento y un potencial que ilusiona. ¿Qué le depara el equipo en el futuro próximo? ¿Volverá la victoria? ¿Puede Norris y Piastri incluirse en la lucha por los primeros puestos? Este es el análisis de mitad de temporada de McLaren. Este es un nuevo video para grande premio en español. La temporada 2023 de McLaren prometía dar que hablar desde un primer momento, ya que los británicos sorprendieron en el mercado de pases y ficharon al australiano Oscar Piastri, uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección de los últimos años. El rookie ocuparía el lugar que dejaba vacante Daniel Ricciardo y pondría a Lando Norris en un nuevo rol de líder de equipo, por lo que las expectativas eran altas de cara al comienzo de la temporada. Sin embargo, el rendimiento del equipo no fue el esperado y las primeras carreras fueron muy complicadas, penando con malos resultados y sufriendo varios abandonos, mientras que las competencias que lograban completar siempre terminaban en los últimos puestos y lejos de los demás equipos. Sin embargo, a medida que fue avanzando la temporada, también fue mejorando el rendimiento de McLaren y el equipo fue progresivamente escalando posiciones hasta llegar al top 5, el codiciado lugar al que los de Woking aspiraban. Antes de entrar al receso veraniego, la escudería británica ya se encontraba luchando por ser la segunda fuerza de la Fórmula 1, ese equipo que pudiera pelear contra el imbatible Red Bull. Ante la caída de rendimiento de Aston Martin, McLaren se colocó en ese segundo puesto y, a día de hoy, es el equipo más sólido para competir contra Red Bull, superando incluso a Ferrari y Mercedes o el propio Aston Martin. Hablando de los pilotos de McLaren, el equipo cuenta con un binomio de conductores joven y prometedor. El primer piloto es Lando Norris, el ya consolidado británico que esta temporada asumió el rol de líder del equipo tras la salida de Daniel Richardo y que encabezó la mejora del equipo naranja en esta primera mitad de temporada. Si bien tuvo carreras en las que finalizó en los últimos puestos, conforme fue mejorando el rendimiento del coche, pasó a pelear en los primeros lugares y ahora cuenta con dos podios en su haber obtenidos en Gran Bretaña y Hungría, además de 7 top 10 en 12 carreras disputadas. Norris actualmente se ubica en la octava posición del mundial de pilotos con 69 puntos. Por su parte, Oscar Piastri arrancó la temporada llevando a cuestas el mote de ser el prometedor piloto que daba sus primeros pasos en Fórmula 1, y en sus primeras carreras dentro de la máxima categoría tuvo que lidiar con varios malos resultados, exceptuando un octavo puesto en su equipo local en Australia. Al igual que ocurrió con su compañero de equipo, fue mostrando una mejoría en su ritmo y rendimiento de carrera, logrando consistencia en su rendimiento e incluso acabando dentro del top 5 en varias oportunidades, obteniendo entre medio un podio en el sprint del Gran Premio de Bélgica. El piloto australiano actualmente se posiciona en la undécima colocación del mundial de pilotos, sumando 34 puntos. ¿Cuál es la proyección de McLaren para esta segunda mitad de temporada? El equipo de Hawking tiene un objetivo muy claro, y es mantener esa posición de segunda fuerza en la Fórmula 1, poder contener a los rivales que luchan por ese puesto, y seguir mejorando, para ya no solo pelear por podios, sino aspirar a una eventual victoria de acá al final de temporada. Se ha demostrado que el equipo tiene potencial suficiente para perseguir y lograr ese objetivo, y también cuenta con una dupla de pilotos a la altura de las circunstancias, que están dispuestas a lograr ese objetivo y que tienen el potencial que se requiere para estar en esa posición. Por lo que el escenario no es imposible, y McLaren, a día de hoy, es uno de los equipos mejor posicionados en la Fórmula 1 2023. Este fue un nuevo video para Grande Premio en Español. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También, pasa por nuestras redes sociales y página web, para no perderte nada de la Fórmula 1 y las mejores categorías del automovilismo mundial. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau. Chau.